Familias y adolescentes disfrutan sus vacaciones de Semana Santa en las clásicas atracciones que ofrece el Bosque de Chapultepec, como los ya tradicionales paseos en lancha, las visitas al zoológico o al castillo, así como consumir alimentos o juguetes que se encuentran en camino hacia cualquier parte de este emblemático lugar de la capital del país. Estamos gozando un ratito aquí de Chapultepec y en unos días pensamos ir a Guanajuato. De hecho mañana nos vamos para Acapulco. Vamos a ir a visitar el castillo y ya después vamos a ir a ver el zoológico. Ahorita en Semana Santa no nos gusta viajar a Semana Santa porque todo está muy conglomerado. Nos gusta estar aquí en la ciudad, disfrutamos la ciudad. Hay menos tráfico, más visitantes de otros lados. Y se me hace un bonito lugar, está muy verde la verdad y pues es un lugar para pasar en familia. Vamos a ir a Castillo y después vamos a ir al zoológico. Pues de hecho hay más gente que de costumbre. También como es cosa de Semana Santa, a lo mejor también por eso hay más gente. Pues tenemos pensado ir al viernes o el sábado a ver que hacemos algo así para chapotear o para echar agua, para nadar.